Inicio la comunicación poniéndose una imagen un poco combativa, porque normalmente cuando hablamos de política nos viene a la cabeza, nos viene a la mente muchas cosas, pero una de ellas es los políticos tirándose los trastos los unos a los otros. Pero a mí me gustaría plantear lo que os voy a decir en otro horizonte, un horizonte creo que es el que la filosofía nos da, y un horizonte más profundo, que es al que yo me gustaría invitaros a entrar. ¿Todo vale para permanecer en el poder? ¿El fin justifica los medios? ¿Hay gobiernos mejores que otros? ¿Por qué y sobre qué criterios podemos juzgar eso? ¿Qué es la libertad? Antes me estaba dando una vuelta alrededor del hall y algunos, habéis hecho algunos trabajos relacionados con esto, esclavitud, la tiranía de las mentiras, me ha gustado mucho ese concepto. ¿Y por qué podemos decir que es bueno que la autoridad política, el Estado, los gobiernos, respeten las libertades personales? ¿Toda opinión política merece ser respetada? ¿O hay justificación para que los gobiernos limiten determinadas posiciones políticas? Por ejemplo, aquí en España sabéis que hay una ley que prohíbe determinados partidos políticos. Y ahora seguramente, si escucháis las noticias, veréis cómo hay políticos que hablan de que hay que ampliar esta prohibición de partidos, por ejemplo, a aquellos que quieren trabajar por la independencia de determinadas regiones del país. Bueno, pues todo esto y muchas más preguntas de todo lo que os podéis imaginar sobre la vida que compartimos los hombres en una sociedad y también en la sociedad mundial, es lo que busca iluminar la filosofía política. Y la política es el ejercicio práctico, concreto, de la administración de estos asuntos. Y el político es el que se dedica a trabajar para la mejor organización de estas cosas. Ahora bien, hasta aquí podríamos estar todos de acuerdo. Y nos parecería todo muy propio de esa ciudad ideal que Platón tan magníficamente... Además, Platón, vamos a hablar de filósofos. A mí me gustaría ya que empezaran a sonar los filósofos, porque está muy bien que hayamos hablado de tecnología y del horizonte científico, pero aquí estamos en un congreso de filosofía. En la República, en su obra más importante, pues ya planteó el ideal de justicia, la ciudad justa. Pero claro, nosotros tenemos el problema de que cuando nos acercamos a la política nos encontramos esto. Nos encontramos que a menudo los políticos son bastante decepcionantes porque no hacen más que insultárselos unos a los otros, que la política a veces no da soluciones a los problemas reales de la gente y también, como he hablado de filosofía, a veces los filósofos somos bastante aburridos. Entonces, si juntamos todo esto, pues yo me pongo nervioso y digo no sé qué voy a decir en esta conferencia, porque, en fin... Pero decir una palabra en el día de hoy sobre política es necesario. Hay una filósofa que a mí me encanta que se llama Ana Arendt y a todos os invito que vayáis a ver y que busquéis la película sobre su vida. Y ella habla de que la política es una de las cosas más nobles que pueden hacer los hombres, pero a la vez también es de las cosas más frágiles, en las que tenemos todas las posibilidades de meter la pata, por así decir. Y claro, vuelvo a deciros que tenemos que quitar de nuestras mentes esas ideas que tenemos de política como manipulación, como corrupción, mentiras, tiranías, ideologías. Y quizá para muchos la política solo se limita a las elecciones y a qué partido tengo que votar o no. Y entonces, al final, acabamos como Cicerón diciendo a Catarina, pero nosotros podemos poner los nombres de todos y cada uno de los políticos de nuestro tiempo, ¿hasta cuándo vas a abusar de nuestra paciencia? Pues bien, quizá por dirigirme principalmente a vosotros, que en su mayoría no estáis en edad de votar, siento una especial libertad y alegría, dicho sea de paso, que me mueva a salirme de estos parámetros, que ordinariamente nos movemos para analizar la política. Nada más que vayáis a ver una tertulia de política de la televisión, de la radio, o desgraciadamente, y aquí os voy a contar una anécdota personal, vayáis a las facultades de ciencias políticas. Yo cuando me fui a estudiar ciencia política, tenía el interés de pensar la política. Y lo que me encontré fue a... Bueno, yo fui a estudiar una facultad que luego gran parte de mis profesores fundaron un partido político, Podemos, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Carolina Vescansa, aquí en la Complutense. y acababas viendo cómo la política se convertía, la ciencia política, en una forma de legitimar una ideología o un discurso. Pero eso no es la política. La política es algo que es intrínsecamente a nosotros. También en una de las exposiciones lo dice ahí, citáis a Aristóteles. El hombre es un ser político. Son políticón. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el hecho de ser personas está intrínsecamente unido a nosotros el ser político. Y es que, si nosotros tenemos una vida en nuestra casa, de puertas para adentro, también tenemos una vida de puertas para afuera, la vida de lo público. Y es esa vida la que busca organizar la política. Y la filosofía política busca el ideal de la justicia, reflexionar sobre él para hacer la sociedad lo mejor posible. Y en esto es donde estamos. Y aquí es donde me gustaría situarme. Y me gustaría situarme aquí analizando una serie de problemas, de retos. Yo voy a diagnosticar cinco, pero quizás en el debate posterior vosotros podéis sacar más o podéis estar en contra de uno de los que yo he dicho y dar otra opinión. También la política, a diferencia de la ciencia natural o de las matemáticas, que nos dice dos más dos son cuatro, en la política estamos en un ámbito en el que no es una ciencia demostrativa, sino que es una ciencia que tiene que jugarse en las relaciones entre nosotros. Está constantemente en esa fragilidad de la libertad. ¿Vale? Entonces, el primer reto que tenemos en nuestro tiempo. El olvido de la política, de lo propio de la política. Cuando la economía se convierte en lo único importante. si vosotros ponéis el telediario la mayoría del tiempo están hablando de cómo va la economía. Y si vosotros vais a los programas electorales de los partidos lo que más se dedican es a hablar de economía. En la última encuesta del CIS del pasado mes de febrero, el CIS es el centro de investigaciones sociológicas en España que hace una serie de sondeos de opinión y demás. El principal problema que existe a juicio de los españoles o habría que decir más bien a juicio de aquellos a los que han sido preguntados porque bueno esto de la sociología es una ciencia entre comillas vamos a decir que tiene muchos problemas. Nada más que veáis todo el tema de las encuestas electorales que luego a veces no dan ni una. Pero bueno pasa lo mismo. Pero bueno vamos a pasar a partir de aquí. Según esta encuesta el principal problema para los españoles que hay en España es el tema del empleo un tema económico el paro para el 60 y pico por ciento de los españoles este es el gran problema y luego el segundo y tercer problema muy cercano es uno del otro uno es la política los políticos y la clase política la corrupción y el otro los problemas económicos. Estos datos no los uso más como pretexto para reflejar una realidad inquietante que a sola desde hace décadas la toma de decisiones de los gobiernos y la motivación fundamental de todos los ciudadanos a la hora de votar o de gran parte de ellos y también de porque hay que decir que el compromiso político no es sólo el tema de votar es más puede haber una persona muy comprometida en el tema de la política que no vote y que haga un abstencionismo activo eso cada uno lo tiene que discernir en su conciencia pero la cuestión está en que libremente tomemos una posición a ese respecto y luego política también es participar en diversas asociaciones en diversos movimientos en diversos pensar ya lo decía Hanaren pensar es fundamental para hacer política es decir esto que estamos haciendo aquí el que no esté dormitando lo cual no es del todo fácil porque estamos a unas horas para hablar de estas cosas pero bueno a lo que voy a decir es que hoy como los gobiernos sólo deciden por los intereses económicos y además como cada partido político representa unos intereses económicos de uno u otro pensamiento pues al final acabamos dejando la justicia a un lado y lo único que nos interesa es la administración de la economía esto al final lo que acaba es con la soberanía popular que tan pomposamente afirmó la revolución francesa que habíamos conquistado lo deja a un lado y es más hace desaparecer el ideal de lo justo como el horizonte en el que nos tenemos que ocupar en la política los ciudadanos no decidimos en virtud de lo que consideramos este ideal ya no buscamos la maxi y lo único que buscamos es la maximización del bienestar económico porque esto en definitiva es lo que nos garantiza la satisfacción de nuestros placeres algo que se basa según el juicio de la mayoría en tener un empleo estable ya ni siquiera en aquel empleo que me hace realizarme como persona sino un empleo bien pagado y exigimos a nuestros políticos que nos den eso y a esto se llama utilitarismo y frente al utilitarismo pues hay que pensar hay que hacer filosofía y hay que buscar algo más que esto a juicio del filósofo alemán Max Heller esto viene muy bien porque no sé si alguno de vosotros lo vais a examinar de selectividad dentro de poco entonces Max Heller era un amigo de Ortega y Gasset entonces si os entra Ortega podéis citar a Max Heller ¿vale? y eso como vea el exameniador dice que tiene mucha idea que ella es mero vamos a ponerle mejor nota a esta chica a este chico dice Max Heller el índice de la decadencia de nuestra cultura incluso para una época entera el signo más seguro de esta decadencia vital es siempre el creciente hedonismo práctico hedonismo es la ética basada en el principio del placer de la búsqueda de mi placer sensible cuando una sociedad solo se basa en esto es un índice de decadencia cuando una sociedad solo decide en su política en base a esto es índice de gran decadencia la desaparición de lo propiamente político la promoción del bien común esto es de la justicia entendida como la búsqueda de las condiciones compartidas que garanticen el mayor desarrollo integral de las personas esto es lo que debe definir el hacer de la política luego hay otra serie de retos que voy a simplemente enunciar la tiranía de las identidades cuando las ideologías se convierten en la única forma de situarnos en la política es decir yo soy de tal ideología o asumo esta ideología esto es sumamente peligroso porque al final lo que acaba es con esa búsqueda de verdad que es lo que debe guiar toda nuestra vida los movimientos populistas el populismo es una forma de hacer política que apela a la emoción irracional y esto hoy día lo podemos ver especialmente en el resurgir de los nacionalismos y este es otro de los grandes retos que tenemos que afrontar a partir de la filosofía política también los estados y los gobiernos cuando se convierten en los que deciden sobre la felicidad de cada uno de nosotros y qué es lo que tenemos que hacer lo que tenemos que decir lo que tenemos que pensar y cómo tenemos que incluso hacer nuestros currículum en las escuelas y finalmente la dictadura relativista cuando el consenso se convierte en la verdad es decir para que nos entendamos parece que hoy solo es verdad lo que la mayoría dice que es verdad como no hay unos fundamentos previos al hacer político que nos digan objetivamente hacia dónde tenemos que ir o hacia dónde tenemos que anclar nuestro pensamiento lo que decide la mayoría es lo que es verdad pero claro aquí nos encontramos con que si nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos que una raza es inferior y que además esa raza hay que exterminarla pues como lo hemos dicho la mayoría acabamos con ella no sé si esto suena a las botas de la Gestapo entrando en la casa de muchas familias judías pues ante esto ante estos retos es donde estamos ahora bien parece que os he puesto aquí un horizonte muy oscuro y que no hay esperanza pero si la hay y la esperanza la tenemos que trabajar nosotros y aquí estamos empezando a hacerlo ¿cómo? pues ya hay muchas formas que nosotros hacemos nuestra sociedad que antes no se hacía de compromiso político que son muy interesantes hoy día el diálogo y la paz es una máxima y en la que tenemos mucha sensibilidad también la cantidad de redes de voluntariado en la que seguramente algunos participéis redes de solidaridad la sensibilidad por el medioambiente por los derechos humanos es decir que hay muchas cosas en nuestra sociedad sobre las que podemos trabajar pero ¿cómo tenemos que trabajar? con prudencia y esta es la palabra clave la palabra clave que los grandes maestros de la filosofía griega Aristóteles Platón profundizaron tanto el prudente es aquel que sabe hacer en cada momento lo que hay que hacer y esto para la política es fundamental tanto la política individual que podemos hacer cada uno de nosotros y para eso hay que empezar con la práctica de la virtud las virtudes en general y a partir de ahí nacerá esa forma de hacer que es lo prudente y también la imitación y esto ya lo decía Aristóteles de hombres prudentes la búsqueda de modelos necesarios en nuestro tiempo para guiarnos en este mundo y esta sociedad tan frágil que como hemos visto antes en los retos de la tecnología nos pone con tantos problemas delante para hacer lo que tenemos y debemos hacer para el bien y la justicia en el momento de hoy pues bien ya con esto termino solo con una cita de Platón porque solo partiendo a partir solo partiendo de estos fundamentos y de esta forma de hacer que es la del hombre prudente podemos hacer aquello que es el deber de todo hombre político y como todos acordaros la definición de Aristóteles somos son políticos todos tenemos que hacerlo que es tratar de persuadir y exhortar amigos y enemigos con afabilidad y por todos los medios y no cejéis hasta que lleguéis a conseguir ver realizado con brillantez y felicidad lo que os hemos dicho hasta ahora semejante a un sueño divino que habéis tenido mientras estabais despiertos solo si ponemos ante nuestros ojos el ideal de la justicia que no lo podemos definir en un libro sino que lo tenemos que encontrar en la relación entre nosotros en libertad aceptando la pluralidad y viendo a esos modelos en cuyo modelo más excelente lo tendremos que decir aquí es Jesucristo ahí podremos encontrar un camino para crear una sociedad mejor y más justa muchas gracias muchas gracias Francisco Javier aplausos aplausos